Durante este miércoles el alcalde de Cartagena hizo un recorrido por 15 barrios de la zona norte de la ciudad donde inspeccionó las calles que serán intervenidas como parte de un plan de pavimentación que adelantará su administración durante los dos años de gobierno. La rueda de prensa se dio en el barrio Pedro Salazar donde se inició el recorrido y en el cual habló sobre Transcaribe. Vélez Trujillo dijo que Transcaribe no se paralizará y que desde ya se buscan alternativas para la operación de sistema que según dijo le cambiará la vida a los cartageneros. Pero nadie va a parar a Transcaribe en la ciudad de Cartagena. No vamos a permitir desde el gobierno distrital que nadie pretenda entorpecer el proceso de un sistema de transporte que le va a dar la dignidad a los cartageneros para que se transporte. Esa ha sido una propuesta de Vélez Trujillo, ha sido una propuesta del gobierno nacional, ha sido una propuesta de la ministra, del mismo presidente Juan Manuel Santos y nosotros vamos a sacar adelante a Transcaribe. Es un propósito, lo estamos haciendo de manera seria, de manera contundente. Le hemos dado las oportunidades a todos y cada uno de los empresarios de transporte para que se presenten, para que realmente se juntaran, hicieran unos grupos bien interesantes y pudieran seguir con el transporte a futuro. Pero bueno, lógicamente vimos la situación que pasó. No se presentaron, ¿verdad? Con algunas excusas después de haber hecho todas esas mesas de trabajo, pero quiero hoy decirle a la ciudadanía cartagenera que vamos hacia adelante, que el proyecto de Transcaribe será una realidad. En cada parada el alcalde fue recibido con comparsas y fue acompañado por miembros de la comunidad quienes le expresaron sus preocupaciones por los problemas que los aquejan. Dionisio Vélez dio inicio de esta forma a las obras de infraestructura que tendrán una inversión de 20 mil millones de pesos. ¡Gracias!